Bueno, realmente hay que decir que el comportamiento es ideal, tenemos algunos pequeños reportes de personas que en atención también a de pronto la información de la suspensión del top que queda por parte del señor gobernador y ayer del señor presidente de la república, hubo algunas personas que de pronto tuvieron la confusión pero en general el reporte es positivo, en el primer día solamente hubo el cierre de dos establecimientos de comercio y el día de ayer solamente la conducción de dos personas a la estación de policía donde se les impuso el respectivo comparendo pero yo quiero aprovechar para decir y reconocer que la conciencia de los barranqueños está dando resultados positivos incluso me atrevería a decir que sin la necesidad del top que queda podemos nosotros decir que tenemos una población responsable frente a esta emergencia que estamos seguros vamos a evitar que llegue a nuestro territorio Tenemos el puesto de mando unificado que es nuestro centro de operaciones, desde allí se articula la presencia de la policía nacional la armada también hace lo correspondiente en el sector del río, del muelle y al igual que las fuerzas militares ellos han estado muy prestos al llamado, tenemos activado pendiente las 24 horas, bomberos voluntarios, defensa civil que está haciendo también su aporte el llamado reiterarlo para que las personas que se acercan a hacer las compras de los alimentos no lo hagan de manera masiva no lleven los niños, no lleven los adultos, vaya una sola persona, decirles que no hay por qué tener pánico tenemos abastecimiento suficiente, entonces por favor sencillamente evitemos la aglomeración de personas para que así podamos realmente mitigar lo que podría ser un impacto para nuestro territorio Han habido algunas solicitudes puntuales para otorgar permisos de libre tránsito para esas personas que están laburando en estos horarios que están establecidos en el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana a través de la Secretaría de Gobierno envían un correo electrónico al correo institucional Leonardo.gomez.gob.co a través del correo electrónico se hace la solicitud si es transporte en un vehículo la identificación del vehículo y la identificación de las personas que van al interior de los vehículos para hacer el correspondiente permiso que se entregará prácticamente en el transcurso del día